En este mundo hay muchos habitantes invisibles de la oscuridad, en ocasiones ellos sacan sus colmillos y vienen a atacarlos a ustedes, hoy será el mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno, para protegernos a todos ustedes. Tienes que aprender, convertir el invencible ser, sobre el bien de tu contra te seguir, con valor y una gran tenanidad. ¡Bien! Al que te linda debes proteger, muchos hay, comprensivo serás Por tal esa inmensa mostrarás, voluntad de acero tú tendrás Ha llegado algún suerte que a todos ha de sorprender Y a maravilloso es el que todos viven hoy La espera termina porque el nuevo amanecer viergó El número uno seremos sin discusión, libertad Nuevo número uno seremos sin discusión, la verdad Gracias por ver el video